Empecemos por el principio, una última vez. Fue esto, tu puedes, tu puedes. No lo pides, un gran poder conlleva una gran estresabilidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Spider-Man! ¡Es la nueva door! No, no, no! No, no, no! ¡Es tu turno pulsada! No, no, no. Pero voy a necesitar aquí. Trajemos a los malos del multiverso.